En la bolsa millonaria Banamex ya entregamos más de 27 millones y medio de pesos. Más de 2 millones y medio de dólares. En la última edición María ganó 3 millones y medio de pesos. Y esta semana la bolsa arranca con más de 17 millones de pesos. Firma todo con tus tarjetas Banamex y podrán ser tuyos. Recuerda, firma y gana.